Preguntamos a 500 mujeres de las cuales 230 nos dicen que fingen los orgasmos ¿Podemos afirmar con un nivel de significación del 0,05 que el 45% de las mujeres fingen los orgasmos? Entonces la hipótesis nula va a ser que la proporción es de 230 sobre 500 Que es 0,46 Y la hipótesis alternativa es que no es 0,46 Entonces Si P0 es 0,46 ¿Cuánto sería Q0? 1 menos P0 ¿No? P y Q P y 1 menos P ¿Te acuerdas de la proporción? 1 menos la proporción, en la fórmula hay que poner P por Q La proporción de que no lo haga Segundo, hay que calcular la zona de aceptación Te voy a poner la fórmula para que lo veas La zona de aceptación es La proporción menos Z de alfa partido 2 Por la raíz de P0 por Q0 Partido N Hasta P0 más Z de alfa partido 2 Por raíz de P0 por Q0 Partido N ¿Te acuerdas de esto? De lo que era Q0 Por eso lo hemos tenido que calcular Entonces aquí me queda 0,46 menos Nivel de significación 0,05 era 1,96 ¿No? ¿Y P0 que sería 0,46? No, sí 1,96 por Raíz de 0,46 Por 0,54 Partido 500 Hasta 0,46 más 1,96 por Raíz de Raíz de 0,46 Por 0,54 Partido 500 Hacemos cuentecitas 1,96 por Raíz de 0,46 Por 0,54 Partido 500 Da 0,46 Menos A mí me gusta calcular esto Por si luego me preguntan El error Y 0,46 Más 0,0 ¿No hay mucho más? Sí No puede dar negativo Da 0,4163 Y 0,50 3,6,8 Entonces ¿Puedo afirmar que el 45% de las mujeres fingen los orgasmos? Sí Puedo afirmar con un nivel de significación del 5% Que hasta la mitad de las mujeres fingen los orgasmos ¿Vale? Porque está en el intervalo Es fácil Tiene ¿Alguien ha dado el balón? No